Yo invoco al espíritu de todos mis exes Que se hagan... Ah, que dijeron, vamos a hacer brujería Pues no, amigos Pero ya sé que les encanta el mitote El mitote Esto es Todo sobre mi sex, parte 1 Amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Me encanta que les encanta el mitote Sí, ya, ya, ese chiste ya lo hice, no lo voy a repetir Pero les encanta el mitote, amigos Y a mí me encanta compartir con ustedes también Así que bienvenidos a este video Donde les voy a contar un poquito sobre mis sexes ¿Por qué parte 1? Porque sí, la neta Fui muy noviero antes de Rubén Tuve muchos novios Y les voy a contar toda la verdad Porque he tenido desde el tóxico El romántico El obsesivo El bisexual Y es que desde que empecé en esto de las andadas De tener novio Todo comenzó mal, amigos Mi primer Mi primer gran amor de mi vida Porque en su momento para mí lo era Resultó ser la peor relación que he tenido en toda mi vida Bueno, una de ellas Se metió ese maldito musco Largo No mueras Ser de luz Pero largo Todo sucedió en Monterrey, Nuevo León Cuando yo tenía aproximadamente unos 17, 18 años Cuando conocí al primer amor de mi vida Sí, amigos Yo sé que hoy me ven muy ser de luz Y muy acá Pero la verdad es que también me ha tocado vivir un poquito de todo Lágrimas Risas Muchas más lágrimas Sorpresas Más lágrimas Y un montón de noches sin dormir No me arrepiento absolutamente de nada lo que he vivido Creo que eso me ha construido Pero sí creo que podría ser un paso el cual te podría saltar Si antes de andar con alguien buscas primero el amor propio Pero bueno, este no es un video de motivación Es un video de chisme Así que vamos a empezar Mi primer novio fue a los 17, 18 años Todo sucedió en Monterrey, Nuevo León Para mí, ese güey era ¿Cómo les explico? O sea, el galán, el típico galán de película gringa De la universidad Con su chamarra El que todo mundo quiera andar con él Como si fuera el líder del fútbol Nada más que este no jugaba Ni tantito fútbol Pero sí, era el protagonista de los musicales De su escuela No voy a decir qué escuela era porque no los voy a quemar Pero resulta que yo caí en las redes de sus garras De verdad, me enamoré perdidamente Era mi primer amor Era mi primer beso Era mi primer faje Era mi primer sexo Era mi primer todo Y así también fue mi primera desilusión Amigos, era un patán Era un güey súper, súper tóxico Era un güey que vivía del ego Yo creí que ya lo había superado No, ya lo superé Es un güey que me destruyó el corazón De verdad Era la primera persona en la que yo creía En la que yo confiaba En la que yo amaba Y bueno, no quiero entrar mucho en detalles Porque de verdad Sí me destruyó por completo O sea, él hizo que yo perdiera toda fe Toda esperanza en el amor En aquel entonces Ya estoy hablando de hace muchos años Pero mucho ojo, de verdad Las señales de un novio tóxico Son de inmediato Al principio son encantadores Te embaucan con su sensualidad Con sus regalos Con sus palabras bonitas Con sus besos sabor a sal Allá Sal Ven, te invito a bailar ¿Cómo va la canción de Ana Paola? Amigos No voy a hacerles más el cuento largo Pero ese novio tóxico me embaucó Me embaucó Me rompió el corazón Y así mi primera historia de amor Duró tres meses Pero tres meses súper intensos Debo confesar que con muy buen sexo La verdad es que sí Porque era demasiado pasional Había demasiado En estiria floje Sí Wow, 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 wow Pero cuando uno crece, amigos Te das cuenta que eso No es nada en la vida Hay que construir otras cosas Que son las que más importan Ahora Vámonos con mi primer novio Obsesivo Incluso esta historia Termina en una tragedia Pero en una tragedia Literal Tragedia Conocí a un chavo De Uruguay Que llegó a la Ciudad de México Para estudiar actuación Y convertirse en actor Nos conocimos en una fiesta Él tenía novio Yo iba soltero Pero uno sabe Cuando hay química Incluso a lo lejos No hablamos Pero sí nos veíamos Me observaba Yo me acuerdo que él traía una gorra Me llamó mucho la atención De verdad Pero yo siempre he respetado Al hombre ajeno Lo prometo Siempre he sido súper respetuoso Pero me gustó No les voy a mentir Ahí quedó Nunca se acercó Él siguió su camino Yo seguí el mío Y como por ahí de las tres semanas De pronto me llegó un mensaje de Instagram Y era él El chico que me había encantado Me estaba mandando un mensaje de Instagram Comenzamos a platicar Y por supuesto Hice la primer pregunta obligada ¿Y tu novio? De inmediato me dijo Que esa relación Ya se había terminado Yo dije Ok ¿Coincidencia o destino? Ya no es papá casada Podemos continuar con la conversación Y comenzamos a platicar A chatear Hasta que le dije Oye Pues vamos a vernos ¿No? Si nos caemos bien Si nos gustamos Pues seguimos con nuestra historia Nos vimos en un café Por cierto Es un buen momento para el café Nos vimos en ese café Y sí Sí me gustó La conversación fluyó Él tenía un encanto Como buen uruguayo Me platicaba Veía yo su pasión por ser actor Él apenas estaba comenzando su sueño Todo empezó muy bien amigos Pero la realidad Es que todos tenemos detrás Una historia Que a veces no es palpable A simple vista Comenzamos a salir Un mes Dos meses Todo iba muy bien Pero de pronto Comencé a notar Una Como una obsesión Muy grande conmigo De pronto yo me empecé A convertir En su todo Y sí Ya sé que está padrísimo Ser el todo de alguien O que alguien sea tu todo Pero es una ligera Ligera línea Que no hay que cruzar Entre el romanticismo Y la parte bonita Del enamoramiento Al ser literal Su todo Inmediatamente Yo me empecé A alejar Yo comencé a dar avisos Porque ya no me gustaba Que él pusiera absolutamente Todo su día Todo su bienestar Toda su estabilidad emocional En mí Focos rojos amigos De verdad Confiemos en nuestra intuición Cuando algo nos dice Que algo está mal Es porque así es Yo comencé a alejarme Poco a poco Hasta que un momento Sí decidí por completo Terminar esa relación Como a los 4 o 5 meses Nos separamos Nos separamos Él continuó su camino Yo continué el mío Y ahí viene lo más feo Lo más fuerte Que hoy Hoy puedo hablar de ello En su momento Representó Pues una tragedia En mi vida Hoy lo sigue siendo Pero ya desde otro lugar Hoy comprendía muchas cosas Él continuó su vida Tuvo otra relación Pero Él tenía Un background Él tenía una historia De depresión De ansiedad De intentos de suicidio Desde que era niño Y todo eso Yo no lo sabía Sin embargo El foco rojo De que algo estaba mal Siempre lo tuvo presente Años después Él lamentablemente Se quitó la vida Aquí mismo En la Ciudad de México Para mí fue una tragedia Y una tragedia Que me movió mucho Que me llevó a tratarlo También en psicólogos En hablarlo Porque inmediatamente Llega algo de culpa De decir ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no pude hacer algo más? Sin embargo También uno se da cuenta Con el paso del tiempo Y con la ayuda De los profesionales Que uno no tiene nada que ver Que uno no puede interceder Que uno no puede hacer más De lo que le toca hacer En mi caso Creo que me alejé Cuando me tuve que alejar Le di la ayuda Que le tuve que dar Le ofrecí ayuda En su momento La tragedia pasó Como cinco años después De que nosotros cortamos Y bueno Continuamos Con las historias De los novios Esto ya se puso Un poco denso Pero no Vamos a darle vuelta A la página Ahí viene otro tipo de novio El novio romántico La verdad Es que voy a confesar Que físicamente No era mi tipo No me encantaba Pero sin embargo Tiene un talento Para la fotografía Y para las ilustraciones Que a mí Me enamoró Por completo Nos conocimos En Instagram Yo lo encontré Ahí Encontré su perfil Hizo trabajo Y me encantó Empezamos a tener Primero mensajes de texto Luego nos vimos Por videollamada Hasta que un buen día Le dije Un 31 de diciembre Vente a mi cantón Ah ya Le dije Vente a mi casa Aquí te quedas unos días Y nos conocemos Amigos Estaba metiendo A mi casa A un completo desconocido Que en mi vida había visto Pero bueno Si no lo veía ahí ¿Cuándo lo iba a ver? Bien pensado Woody Llegó a mi casa Y la verdad es que Me encantaba su plática Me encantaba todo Pero era demasiado meloso Demasiado detallista Demasiado romántico Y ya sé Me van a decir A ver Roberto ¿A quién le dan pan que llore? Pues no amigos A mí no me gustaba Porque en ese entonces Yo era un poco más tóxico Yo venía de unas relaciones Un poquito enfermizas Hoy no les voy a contar de esa Pero les voy a hacer una parte 2 Porque no saben esa relación que tuve Primero anduve con uno Y luego anduve con el novio de ese uno Y luego con el uno otra vez Un desmadre Que ya se los voy a contar en la parte 2 Oye Tranquilo viejo Pero bueno Sigamos con el novio tóxico Todo por servir Se acaba Hay que encontrar un balance De verdad Tenemos que tener Un poquito de mediaciones Para ni muy muy Ni tan tan Sin embargo Es un tipazo No volví a hablar con él Pero Le deseo lo mejor Hoy se agradezco el romanticismo Hoy se agradezco lo meloso Porque hoy Pues mis prioridades Ya son otras Yo también he cambiado Hemos evolucionado Así que no amigos Si tienen un novio romántico No lo manden a volar Como yo Valórenlo Atesórenlo Porque de esos Hay muy pocos Y por último Este novio La verdad es que Ya causó un poquito De controversia En las redes sociales E incluso En los medios de comunicación Porque ya les platicé Un poquito de él El novio que me dejó Por una novia Si amigos Mi ex novio bisexual Al cual debo de confesar Que lo quería muchísimo Le tenía Demasiada admiración Es un gran actor De verdad Me encantaba su trabajo Y la relación con él Era bonita Sin embargo Ahí yo voy a aceptar Que la regué un poquito Yo era muy inseguro Como que Mi relación empezaba a convertirse A una relación madura La cual nunca había tenido Antes de Rubén Esa fue una relación Antes de Rubén Y pues si amigos Yo la cagué La verdad No les voy a mentir Yo empecé Como a darle picones A decirle Ay pero quieres hacer trillo Seguro O sea Empecé a meterle Como mucha tierra A esa relación Que era bonita La verdad es que era bonita Eso no justifica Que me haya puesto El cuerno con una mujer Tampoco la verdad Me debió de haber cortado Antes de empezar Otra relación Pero Voy a aceptar Mi responsabilidad Yo me convertí En un pening de as La verdad Empecé a cagarla Por completo Y pues bueno El resultado Ya es historia Además siempre tuvimos El tema de la bisexualidad Yo como que en ese entonces No creía que existía No la entendía Hoy en día Lo entiendo Lo acepto Lo respeto Y ahora sí que como dirían En mi pueblo Cada quien su c*** Y ahora sí que como dirían En mi pueblo Cada quien sus nalgas Pero Eso no significa Que yo la haya pasado bien En ese momento Me puse el cuerno Con una mujer Luego me mandó Una abogada Para que firmara Un contrato De confidencialidad Esto no era parte Del trato Que debo aceptar Que eso me enojó más Y por poquito Lo quemo Pero no amigos La verdad es que Nunca lo haría Nunca diría quién es Soy muy respetuoso De los procesos De cada quien Y como no me gustaría Que me lo hicieran a mí No se lo haría Nunca a él Ni a nadie Ay amigos Ya sé que hablo Como Merolico Pero es que hay mucho Que contar Tanto Que de este video Vamos a hacer parte 2 Porque si ustedes creen Que esto había sido mucho Esto es solo el comienzo Ya sabes que hay que hacer Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Activa las notificaciones En la campanita Y déjame todos Tus comentarios Tú has sido El novio tóxico El novio obsesivo El novio romántico El novio bisexual Se vale de todo En la viña del señor Pero déjame tus comentarios Porque te quiero conocer más Y nos vemos la próxima semana Con otro video Soy Roberto Carlos Adiós